El olor a rosca de reyes se respira en las diferentes panaderías de la capital poblana, donde elaboran este tradicional pan para las festividades del 6 de enero. Desde hace 11 años, la familia Rodríguez comenzó a prepararlas en diferentes tamaños. Mantienen el tradicional sabor, pero la demanda de ingredientes los hizo innovar para satisfacer el gusto de sus clientes. Es un producto muy especial que cada año se elabora, tiene un toque muy especial. Por ejemplo, lo que nosotros aquí como elaboramos es elaborado con lo que lleva harina, huevo, leche, mantequilla, 100% pura mantequilla, de diferentes sabores. Hacemos crema con nuez, que es la que más se consume acá, queso con zarzamora, con nuez, cajeta, nutella, la tradicional. La elaboración debe ser con amor para alcanzar un sabor sin igual. Para ello, usan ingredientes como harina, huevo, levadura, mantequilla. La masa debe ser lo suficiente elástica para introducir los sabores que llevará y alcanzar el tamaño que el cliente solicita. Han venido también de Veracruz, de Tlaxcala, Oaxaca, aquí en Cholula también. Y nuestro producto ha salido hasta Estados Unidos, Cuba, Filadelfia, Italia, todos los diferentes lugares. El origen de la rosca de reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en el siglo XIV, en países como Francia y España. Después, llegó a México durante la conquista. La rosca de reyes se sabe que es el infinito amor de Dios que tiene hacia la humanidad. Lo que son las frutas secas, en este caso el late que nosotros utilizamos, verde, amarillo y rojo, representa los cristales de las coronas de los reyes. Y los muñequitos, cuando se sabe que, bueno, religiosamente hablando, escondían a los niños por la matanza que iba a haber en esa época. En esta temporada, elabora entre 120 a 150 roscas de diferentes tamaños. Después del 2 de enero, la demanda aumenta hasta 200 piezas diarias, que van desde los 70 pesos la chica hasta 600 pesos la familiar. Con imágenes de Nery Lucero, para SICOM Noticias, David Portillo.